Ok, aquí me encuentro en LeeChess.org en una postpartida, algo que jugué hace algún rato atrás, jugando a ritmo algo más pensado, a 10 minutos sin segundos de incremento, jugué 4 partidas, te dan desde el inicio 1500 puntos ELO, y yo en estos 4 partidos, como los gané, superé la barrera ya de los 2000 de ELO, pero en esta partida me presenté con 1936 de ELO y el rival con 1950, como pueden ver. Entonces, el rival con las piezas blancas juega D4, con las piezas negras yo juego caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, la defensa nimso india planteada en el tablero, juega dama C2, la variante clásica, yo juego en Roque, alfil G5, hasta aquí todo teórico, pero yo juego aquí H6, para que el alfil decida si es que come o se retira. Decide comer, alfil por F6, yo juego dama por F6, caballo F3, B6, busco fianquetar mi alfil de casillas claras, y juega E4, lo cual parece bastante abrumador e intimidante, puesto que tienen tres peones en el centro, lo cual parece dominar absolutamente todo, pero en realidad entiendo yo que aquí se puede dinamitar el centro de las blancas con algún C5, seguido de un D6, etc. Así es que tranquilamente juego alfil B7, y él juega E5, lo cual el módulo estima como dudoso, considerando que aquí es mejor jugar un alfil D3. Pero es C5 lo que juega, yo juego dama E7, y mi idea va a ser siempre la misma, dinamitar su centro. Alfil E2, se sigue desarrollando el rival, yo juego D6, E por D6, C por D6, se enroca en corto, y yo juego alfil por C3, puesto que ya mi alfil no tenía mejores casillas para seguir jugando. Dama por C3, juega las blancas, caballo D7, me sigo desarrollando, torre de la al D1, yo juego torre de la al C8, golpeando al peón de C4, y amenazando cosas en el futuro como D5, un B5. Entonces, el rival juega B3 para sostener al peón de C4, torre del F al D8, juega las negras, conectan sus torres, el D5 está en cualquier momento disponible para poder hacerse, dama E3, caballo F6, H3, y aquí yo juego la interesante jugada D5, que plantea ya al blanco que es lo que pretende, es decir, mi idea con un D5 es poder activar a mi alfil, Db7 y si come también activo a mi caballo, enviándolo a D5. Y si no lo hiciera, yo pretendo jugar D por C4, y ver si es que él come B por C4, y lo hago jugar con peones colgantes, o si es que toma con alfil, queda con un peón aislado en D4, el cual también podría encargarme de atacar. Pero él decide jugar C por D5, lo cual el módulo considera como un error. ¿Por qué un error? Porque básicamente se va a activar mi caballo, se va a activar mi torre en C8, se va a activar mi alfil en B7, etc. Entonces yo ya centralizo un caballo, caballo por D5, dama D2, y yo juego caballo C3 con la idea. Primero amenazo la torre, pero fundamentalmente sé que va a mover la torre de ahí, y yo voy a poder comer al alfil de E2 y tener desde ya una posición con ventaja. Y juego una mala jugada, según módulo, que es torre del D al E1, y le sugería mejor haber jugado la torre en C1 para seguir peleando por esa columna. Yo no la pienso, y juego caballo por E2 con jaque, y él tendría que tomar aquí con la dama el caballo, pero hace la peor de todas y juega torre por E2, lo cual es dudoso. ¿Por qué? Porque ahora me permite jugar alfil A6, la cual vi inmediatamente, y se le pincha a la torre en E2 o en F1. Una de las dos va a caer. Bueno, él juega torre del F al E1, y yo juego alfil por E2, él juega torre por E2, y yo mejoro mi torre jugando torre D5. Torre E4, y yo activo a mi dama también, con dama A3, y él juega una mala jugada según módulo, que es torre G4. Le sugería torre E1 para evitar la que pretendo hacer, que era dama C1 con jaque. Pero su idea, en su desesperación, es poder jugar un dama por H6, y mi peón de G7 no podría tomar la dama, puesto que está clavado por el efecto de la torre en G4. Yo elimino la amenaza dama por H6 de raíz con este dama C1 jaque, está forzado a comer, dama por C1, torre por C1 jaque, rey H2, torre C2, y golpea al peón de A2 y al de F2. Juega A4, así es que yo como torre por F2. Y juega caballo E5, algo que es dudoso, le estaba sugiriendo el módulo jugar torre E4. Yo juego torre B2, ataco al peón de B3, caballo C6, amenazando a mi peón de A7. Y yo juego rey F8, puesto que aquí estaba el blanco amenazando un doblete, caballo E7 jaque, caballo E7 jaque y recupera la calidad. Entonces no lo iba a permitir y jugué rey F8. Y aquí juega B4, una jugada dudosa, yo juego torre C2 amenazando al caballo, caballo por A7, y yo juego torre C4, una de las pocas jugadas, si es que no la única, o una o dos, que no estuvo tan fina. Me decía jugar H5 acá, pero aquí él juega una mala jugada, la cual es A5, y esto me permite capturar su caballo. B por A5, B por A5, y torre por A5, y su caballo ya no tiene escapatoria, y ahí nuestro rival abandona la partida. Este, como le comentaba yo, bueno, yo ya tengo un elo de Blitz, también superior a los 2000 acá, y quise jugar algo más pensado para también empezar a subir ese elo. Así es que, vamos a volver al perfil. Bueno, aquí aparece entonces el perfil, con mi descripción, mi oficio, qué es lo que hago, qué es lo que me gusta. Hago algo de publicidad al canal también. Y como pueden ver, aquí aparecen una serie de elos. Y como les comenté en un principio, el elo de correspondencia, por ejemplo, yo no juego a esa modalidad, y ya tiene 1500 para empezar. Pero si he jugado, por ejemplo, Blitz, ahí tengo 2008 de elo, pretendo seguir subiéndolo. El clásico, que es el que acabamos de ver, 2017. El training o entrenamiento de táctica, que les sugiero que lo hagan. Ahí tengo 2094, y finalmente en Bala, o Bullet, 1904, que ahí soy algo más malito, con ritmos más acelerados de un minuto, dos minutos, pero también está en una de mis objetivos o metas, poder también superar la barrera de los 2000 y más en esa modalidad. Espero hayan disfrutado de la partida, denle me gusta al video, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, síganos también en las redes sociales, que está en la descripción del video. Un abrazo grande, y nos vemos en una próxima partida. Chau, chau.